Saludos amigas y amigos, bienvenidos a mi canal Caribe Sense Espero que se encuentren bien Y sé que llevo un tiempito sin hacer videos A veces pues en la vida se presentan responsabilidades, oportunidades, entre diferentes cosas Y a veces a uno no le sobra el tiempo Y en este 2024 me propuse retomar el canal, retomar las reseñas de perfumes Y yo no he estado haciendo videos, pero si he seguido comprando Perfumes porque es lo que me apasiona Y tengo muchos perfumes nuevos que me gustaría compartir con ustedes Y considerando esto pues me propuse retomar los videos de este 2024 Yo no sabía como comenzar, no sabía que video hacer Así que me fui por lo básico Voy a presentarles 5 perfumes, joven, excelentes para que usted comience el 2024 oliendo super bien Hay perfumes de diferentes tipos aquí Hay perfumes que son para uso diario Perfumes para salir Perfumes dulces Perfumes limpios Algunos más elegantes Otros que son un poquito más casuales Pero hay de todo en esta lista Así que si usted quiere saber cuáles son los perfumes que yo les recomiendo Para que comience este 2024 oliendo excelente Quédense en este video que comienza ahora Bueno comienza este video con el último perfume que compré Lo compré la semana pasada Y es un perfume de una casa que yo sé que a muchos de ustedes les gusta Que es la casa Armaf Y este perfume es Odyssey Mega Una de las últimas líneas que ha hecho Armaf Que se han ido cada vez quedando más con el mercado Y esta línea Odyssey yo sé que a mucha gente le gusta Tiene muchos perfumes excelentes Este es uno de sus últimos lanzamientos Este perfume es prácticamente un dupe de White O de Parfum Ya les explico que tanto se parece Pero primero les voy a hablar un poquito O les voy a mostrar lo que es la caja Odyssey Mega Donde viene Me encantan los colores de esta caja La presentación de Armaf Dissert Mask por la parte de arriba La silueta de la Cantinflora O del Thermo No sé cómo decirlo Y me parece muy bonito Incluso Dissert Mask también adentro en la caja Y se la muestro Porque la verdad es que la encontré Muy bonita la presentación Pero vamos al perfume Que es lo que a ustedes de verdad les interesa Este perfume Viene una presentación muy bonita Es una botella que viene como Como de un cover Como de bebidas ¿Verdad? Este incluso Si se acaba el perfume Usted a lo mejor lo puede usar Para poner algo de tomar aquí dentro Pero es muy bonita la presentación Me encantan los colores amarillo y negro Muy bonito Muy bonito Ahora moviéndonos a las notas de este perfume Pues este perfume en sus notas Tiene naranja Tiene bergamota Tiene jengibre Tiene piña Tiene vetivera Batonca Tiene muchas notas Algunas se me quedan No recuerdo todas Pero Básicamente Como les dije ahorita Esto es un dupe De White eau de parfum Y cuando digo dupe Si usted no está familiarizado Con este tipo de palabras Es Un clon De white eau de parfum Es bastante similar Especialmente en la salida Comparando con el white eau de parfum Tengo que decir Que es un perfume Que no tiene el power De white eau de parfum Que es uno de los perfumes Con mejor performance Que hay en el mercado Con mejor previsión Y duración que hay Pero En sus primeras tres horas Se parece un montón Y es interesante Porque él no tiene manzana Como lo tiene el white eau de parfum O al menos No está informado De sus notas Pero se parece un montón En esas primeras tres horas Luego de las tres horas Su previsión va a bajar Bastante Va a quedarse más cercano a usted Pero en las primeras tres horas Va a previar estar bastante Y se va a parecer un montón A white eau de parfum Que el que conoce ese perfume Sabe que es un perfume encantador Que le gusta a todo el mundo Que llama la atención Pues este perfume Va a tener eso En las primeras tres horas Luego baja Se va a parecer menos Luego de las tres horas Mi recomendación Es que si usted tiene este perfume Se aplique en la ropa Además de aplicarse En la piel Para que le dure más El perfume Pero Vale más o menos Una cuarta parte De lo que vale El white eau de parfum Y es excelente Especialmente En esas primeras tres horas Huele riquísimo Este Si usted está buscando Verdad Algo similar Al white eau de parfum Pero que no se parezca Pues yo creo que este es el perfume En el mercado Que más se parece Al white eau de parfum Así que muy recomendado Armaf Odyssey Mega Como segundo perfume De esta lista Les traigo Un perfume Que es de un artista Verdad Una celebridad Típicamente En la perfumería En la perfumería De mujeres Hay muchos Perfumes De artistas Como Ariana Grande Como Barry Hilton Como Britney Spears Entre muchas otras Pero En la perfumería De hombres No es así No hay tantos Hombres Celebridades O celebridades masculinas Que tengan perfumes O líneas de perfumes Extensas Y Me he encontrado Con este perfume De un artista Contemporáneo Que es Maluma Y aquí tenemos La línea Royalty By Maluma Este Esta es la versión Onyx Onyx For Kings Es lo que dice El frente Verdad O el nombre De esta De este De este perfume Dentro de la línea Royalty Este perfume Me ha sorprendido Un montón Y probé otro perfume También de Maluma Que es excelente Les voy a traer Reseñar estos perfumes Porque No se habla mucho De ellos Y son muy buenos A mi me encanta La presentación La caja muy bonita Muy elegante Este O sea que Se trabajó mucho En él Y la botella También me encanta Que es Esta botella Me parece Lindísima Que tiene La M de Maluma Y arriba La corona Se ve un material Se ve un material Muy bueno Excelente la presentación Pero Más allá De la presentación Este perfume Es riquísimo Y en sus notas Este perfume Va a tener En su salida Cardamomo Como pera En la nota De corazón Va a tener Especias Como clavos De olor Como canela Ciruela Y en las notas De fondo Va a tener Un toque de iris Que le da como un toque Apolvorado Un toque limpio Que a mi me encanta Este también va a tener Un toque dulce Abatonca Es un perfume Muy rico Atractivo Con un toquecito Elegante Que le da ese iris Que a mi me encanta Sobre todo Los perfumes de Prada Pues aquí Lo vamos a tener Y este perfume Se parece un montón Un perfume Que mucha gente busca Y a veces No lo consiguen Porque está descontinuado Y ese perfume Es el One Million Privé Tiene Bastantes similitudes Con este perfume Así que si usted Está buscando este perfume Y no lo consigue Una opción Es el Maluma Onyx Que para mi Es bastante bueno Tiene un perfume Más o menos Como de 6 horas 7 horas Como les dije Huele elegante No se siente sintético Se han hecho O sea Han hecho Tremendo trabajo Con este perfume Y Si usted no ha probado Estos perfumes Yo les recomiendo Cuando vaya a la perfumería Pregunte por ellos Y los pruebe Porque huelen riquísimos Ahora Como tercera selección Les traigo Un perfume Que es el más diferente De todos los que traigo aquí Tal vez el más complicado De usar también Es un perfume Que no necesariamente Va a agradar Pero aún así Me ha dado cumplidos Increíblemente ¿Verdad? Cuando lo probé Por primera vez Me fascinó Pero dije No sé No sé qué tanto Le va a gustar a la gente Y si me ha dado cumplidos Este perfume Y este es el Afnan Suprema Sin Sense Que algunos le dicen La bestia azul Este perfume Es un perfume Que en sus notas Él va a tener Unos toques especiados Va a tener Lada Como un toque pesado Va a tener Humo de incienso Va a tener también Cuero Va a tener luz Aquí tenemos Un perfume Muy masculino Bastante maduro Yo diría que este perfume Sería perfecto Para personas De 50 años o más Pero cualquiera Lo puedo usar Yo lo he utilizado En el diario Y a mí me ha gustado Y me ha dado cumplidos Y todo Así que Si funciona Para cualquier persona Aunque yo lo recomendaría Más para hombres maduros O Personas que quieran Proyectar ¿Verdad? Mayor experiencia En madurez Creo que Les puede funcionar bien Si usted es alguien joven Yo le recomendaría Que tenga algún perfume En su colección Que sea maduro ¿Verdad? Que proyeste Experiencia Este ¿Cómo esto le puede Beneficiar? Pues por ejemplo Si usted tiene Una entrevista de trabajo Y supongamos Que lo va a entrevistar De una compañía Que es una persona Ya con experiencia Ya una persona De 50 años o más Pues ahí Un perfume maduro Con experiencia Podría ayudarle A tener una mejor Proyección En esa entrevista De trabajo ¿Verdad? Que esa persona Lo vea usted Como una persona Experimentada A pesar de su juventud Este Y para ese tipo De cosas Yo pienso Que funcionan Estos perfumes Que son más maduros También este es un perfume ¿Verdad? Que dice Como un estatus De poder Este He escuchado personas Que señalan ¿Verdad? Que estos perfumes De incienso Tienen ese toque Este Pero a mí me ha gustado Este perfume Dura mucho Dijo ahorita Que le dicen La Bestia Azul Y es porque Es un perfume Que dura un montón Pero Curiosamente En mi experiencia Con él En piel Yo encuentro Que no me dura Tanto Me dura Como unas 7 horas No sé Ya la séptima hora Lo siento Que baja un poco Ahora En la ropa Esto dura Días O sea Es increíble Lo bueno Que es este perfume Cuando tú Lo automizas En la ropa Proyecta Un montón Inclusive Este Yo el perfume Lo he utilizado En Me acuerdo Que lo utilicé Me lo puse En una camisa Y La usé Por un rato Me Al otro día Fui a hacer una Regencia rápida Y por mí me puse La misma camisa Y parecía Que me había echado El perfume En ese mismo Momento En la camisa También me pasó Que lo usé Para ir al trabajo Y me puse Un jacket Que tengo El trajo Porque hacía frío Y al otro día Fui con otro perfume Y cuando me puse El jacket Porque hacía frío De nuevo El jacket Tenía el olor Impregnado El perfume Así que Esto A quien usted abraza Se le va a pegar El olor Es increíble Así que Este es un excelente Perfume Un perfume De verdad Serio Maduro Con buena proyección Muy rico No es para todo el mundo De los que traigo Esta lista Este es el más complicado Es un perfume Que usted debería probar Antes de comprarlo Y ver si es de su agrado Porque como le dije Este toque de incienso De humo Junto de Ud Cuero Todas estas notas Hace que es un perfume Bastante pesado Así que Si usted busca algo maduro Fuerte Que diga un poco De estatus Afnan Suprema Si Incienso Y como cuarta selección Para este video Les traigo El perfume Digamos que más atractivo De todos los que traigo Que más llama la atención Que más cumplidos Me ha dado De estos cinco perfumes Y es un perfume Que sale en el 2021 Yo lo compré El año pasado Y mucha gente Me ha preguntado Que perfume llevo puesto Es un perfume Es especialmente Para lugares Como llenos de gente Que usted quiera llamar la atención Y tener un olor Verde atractivo Y este perfume Es de Most Wanted De Azaro Que es el de la botella negra ¿Verdad? Hay varios perfumes De esta línea Que han sido exitosos Todos Este Pero este Es el de la botella negra De Most Wanted Que entiendo Que es un eau de parfum Este perfume Es dulce Empalagoso Esa es la mejor manera De escribirlo La compañía Lo ha presentado Lo ha descrito Con tres notas Que son Cardamomo Toffee Que es como un tipo De dulce Con caramelo Y Amberwood Pero Este perfume Se parece mucho A Stronger With You Especialmente La versión Intensely No me acuerdo bien Como se dice Se parece bastante Algunos dicen Que es la versión mejorada De Stronger With You Así que si usted quiere Algo dulce Esto es una excelente opción A usted Yo sé que hay muchos hombres Que les gustan Estos perfume Gourmand Dulces Que Llaman la atención Y que reciben Estos muchos cumplidos Con ellos Esta es una Excelente opción Él va a durar Más o menos Ocho horas Y las primeras tres horas Va a prestar Bastante Va a llamar mucho La atención Donde usted llegue Luego va a seguir De su casa Cuando se lo aplique Va a captar La atención De la gente Es bastante Empalagoso Y pues Esa es la función Que querían darle Tiene una salida Un chin sintética A mi no me molesta En lo más mínimo Pero sé de gente Que lo critica Este No sintética Así como por ejemplo Que es de New Intense Sino un sintético Más bajo Que usted lo puede Detestar Especialmente Si usted tiene Una colección amplia De perfumes Pues va a darse cuenta Se da cuenta De este tipo De detalles En los perfumes Pero fuera de eso Es riquísimo Este es el perfume Que más personas Me han preguntado En los últimos años Que llevo puesto Donde lo pueden comprar Porque es riquísimo Llama la atención Capta la atención De la gente Y es una excelente opción El único detalle Que traigo Con estos perfumes Es que Yo entendía O mi experiencia Con los perfumes de azaro Es que los precios Eran Bastante económicos 60 dólares 65 Y este perfume Curiosamente Como que ha aumentado De precio Y está por los 90 dólares 95 dólares Este Es algo que me llama La atención ¿Verdad? Si usted Ha notado este incremento De precio En perfumes de azaro Se invita a que comente ¿Verdad? Si le ha pasado Lo mismo que a mí Pero más allá de eso Es un muy buen perfume Si usted lo consigue A un buen precio 70 dólares 75 Este Ahora Si le gusta Pagar los 90 dólares O los 95 No debe ser un problema Este Porque en realidad Es un perfume Muy rico Que llama la atención Y como dije Algunos describen Como la versión mejorada De Stronger With You Ahora Por último El perfume Que les traigo ahora Es un perfume Que no se habla mucho De la perfumería Es curioso Escucho bien pocas cosas De él Incluso busqué videos En YouTube O referencias Y no he visto Casi nada de él Este Y pues Incluso lo compré Y lo tuve unos meses Encima del gavetero Sin abrirlo Y Y no se Lo abrí Y lo li Y como que No se No se si es que eso Le pasa a la gente Que por eso No hablan de él Pero estuve unos días Usándolo Y me generó Tantos cumplidos Y tiene un performance Brutal Y desde que lo empecé A usar así Para el diario Dije Esto se me parece A algo Y si Se parece un perfume Ya diseñador Que fue lanzado En los últimos años Que es muy muy famoso Se parece un montón Incluso podría ser Mejor Que ese perfume Bueno Nada más le digo Que esa información Si se la reveló Podría ser un escándalo Pero El perfume Que les traigo Es Hook Hooket No se como se pronuncia Correctamente De Rau Broca Muy bonita La botella La presentación Me encanta La tapa de metal Bastante pesada El lazo Este perfume Es un perfume Que va a llenar Muchos espacios O muchas áreas Dentro de la perfumerea Como que va a sentirse Limpio Dulce En sus notas Este perfume Va a tener Lo que es caramelo Va a tener Lo que es Un toque cítrico Va a tener Un toque de salvia Que le da Como un carácter limpio Va a tener Vainilla Abatonca Va a tener También vetiver Que le da Como un giro masculino Este es un perfume Excelente De todos estos perfumes Para mi Este es el El más versátil El más limpio De estos perfumes Que traigo hoy Y cumple con ese carácter De ser elegante Dulce Limpio Fresco Se puede usar Todos los días Así que es Súper versátil Y huele Riquísimo Ese toque a caramelo Se siente en la salida Y va con Ese toque dulce Va con toda la vida Del perfume Y me sorprende Y me sorprende un montón Que no se hable Tanto de él Que no hayan Tantas reseñas De él Y nunca nadie Me haya recomendado En verdad Es un perfume Muy muy rico Y tiene un performance Brutal Como de 10 horas He tenido por ejemplo Experiencia con él De que Yo lo aplico Como a las 6 de la mañana Antes de salir De mi casa a trabajar Y estaba hablando Como a las 2 de la tarde Como una compañera De trabajo Estamos en un pasillo Donde Verdad Es abierto Donde trabajamos Y viene una Verdad Una ráfaga de aire Y me da Mientras estoy hablando Con ella Y le da el olor Pero salió Como una ráfaga de olor Que me dio a mí también Y le da a ella Y ella me dice Ese perfume Huele brutal Que perfume ese Y ella me dice Porque tú siempre hueles bien O sea siempre tienes Pero ese perfume Huele riquísimo Y No se habla de él Verdad Si estoy buscando Un perfume Que no todo el mundo tenga Este Como dije Se parece a un A un Yo diría que Best seller de la perfumería De los últimos lanzamientos Importantes que se han hecho Y voy a hacer una Un video Hablando de este perfume Un poquito más Que tanto se parece Ese otro perfume Y Voy a presentarlo En el canal más adelante Porque me parece Que este perfume Merece hablar más de él Este Pero Esta es la última Selección que les traigo Como les dije El más versátil De estos cinco perfumes El más que se puede usar Por ejemplo Para trabajar Para el uso diario Con buen performance Con limpio Para oficina Especialmente Está excelente Hook De Raúl Broca No sé si Raúl Broca Es una Es una Compañía Sociedaria De Afnan Porque he visto en internet Que los asocian Pero verdad Si usted lo consigue Especialmente Por internet Porque es como Un poquito Complicado Conseguirlo En perfumerías locales Un perfume Un perfume Brutal Rico Queda cumplido Les hablaré más De él más adelante Bueno Amigas y amigos Como siempre Les agradezco La atención Un placer Estar con ustedes Nuevamente Espero Este nuevo De 2024 Traerles Muchas fragancias Excelentes Siempre Los invito A que me comenten Si conocen Estos perfumes Cuáles son sus experiencias Si les gustan Si no les gustan Otros que se parezcan Que me recomienden O cualquier cosa Quieren conversar conmigo Siempre se los agradezco Y me parece que es excelente Sé que algunos me han escrito En verdad Desde que no estoy haciendo videos Y no he contestado Prometo Verdad Que voy a estar más pendiente A los comentarios En los videos Y nada Un placer nuevamente Y como siempre Que tengan un excelente día